Belén Esteban ataca a Ada Colau tras su decisión en Sábado Dilax. La alcaldesa de Barcelona quiso negociar las condiciones de la entrevista. Ada Colau, la activista y actual alcaldesa de Barcelona sorprendió a todos tras su visita al programa del Corazón de Telecinco. Pese a que diversos rostros de la política como Juan Carlos Monedero, Rufiano y Íñigo Errejón ya acudieron para ser entrevistados por Jorge Javier Vázquez, generando gran polémica en las redes sociales, ahora ha sido la alcaldesa de Barcelona la que se ha sentado en el plató de Sábado Dilax y ha desvelado algunos detalles de su vida más personal. Ada Colau confiesa sus secretos más personales. Una entrevista cargada de contenido personal y muy alejada de la política, donde incluso la alcaldesa aprovechó para desmentir algunas informaciones como por ejemplo, que su nombre procediera de inmaculada y confesó algunos secretos de su vida personal como su bisexualidad, llegando a admitir haber tenido una relación de largo tiempo con una mujer italiana que le marcó de por vida, algo que inundó las redes sociales de mensajes de apoyo y el colectivo LGTB se sintió muy identificado con la activista. Sin embargo, para que Ada Colau aceptara la invitación que le hizo el programa, fueron cuantiosos los requisitos que la catalana puso al espacio televisivo, dado que en un primer momento, se mostró bastante reacia a sentarse en un programa del corazón. Las condiciones de Ada Colau para ser entrevistada en Sábado Dilax. Sin embargo, Ada Colau accedió, eso sí, hizo especial hincapié en no tratar los temas políticos o la prohibición de que estuvieran presentes durante la entrevista a los habituales colaboradores del programa, fueron algunas de las condiciones de la activista para que se produjera la entrevista de la noche. Sin embargo, los requisitos de Colau para sentarse en Sábado Dilax no gustaron a algunos colaboradores, entre ellos, Belén Esteban, quien se molestó tras enterarse de la decisión de la máxima autoridad de Barcelona sobre la presencia de todos ellos. Y es que, la alcaldesa decidió que no estuvieran presentes ninguno de los colaboradores salvo con mensajes grabados, por lo que las preguntas tuvieron que seleccionarse antes por el programa. Eso sí, Colau si quiso que el periodista Alfredo Urdazi, despedido de 13TV hace solo unos meses, participara y así lo hizo, encargándose de hacer informes sobre la desconocida vida de la invitada de la noche. En definitiva, fue una entrevista centrada en el ámbito más personal y desconocido de la alcaldesa, teniendo numerosas reacciones en las redes sociales, donde los internautas valoraron positivamente la entrevista.